Vamos a hacer la primera parte de la cuarta con los brazos. Paso de sevillana, subimos, dos, tres, cuatro, cinco y seis, colocación, bajamos al lado derecho, vuelta hacia la izquierda y subimos, y uno, colocación bajando hacia la izquierda, vuelta subiendo los brazos, y dos, panadero, cuatro, cinco y seis, volvemos a repetir esta primera parte de la cuarta, sevillana, un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, colocación derecha, vuelta hacia la izquierda, subimos, y punta con el pie derecho, colocación a la izquierda, vuelta a la derecha, y punta con el pie izquierdo, panadero, cuatro, cinco y seis, y volvemos a repetir esta primera parte de la cuarta, sevillana, cuatro, cinco y seis, colocación, vuelta, y punta con el pie derecho, una, colocación a la izquierda, vuelta a la derecha, y punta cuatro, cinco y seis, vamos con la segunda parte de la cuarta, sevillana, cuatro, cinco y seis, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, paso vasco, uno hacia la izquierda, una derecha, pareo, un, dos, tres, y un, dos, vuelta hacia la izquierda, panadero, cuatro, cinco y seis, repitimos otra vez, repitimos otra vez, esta segunda parte de la cuarta, sevillana, cuatro, cinco y seis, un, dos, caleo, un, dos, tres, un, dos, y paso a la izquierda, paso a la derecha, caleo, un, dos, vuelta, hacia la izquierda, caleo, caleo, un, dos, cuatro, cinco y seis, un, dos, tres, un, dos, paso canadero, cuatro, cinco y seis, y ahora ya vamos a hacer la tercera parte de la cuarta sevillana, sevillana, cuatro, cinco y seis, un, dos, cuatro, canadero, un, dos, tres, cambio de brazo, un, dos, tres, cambio de brazo, un, dos, tres, cambio de brazo, y un, dos, tres, cambio de brazo, y a la vuelta, un cambio, y dos. Volvemos a hacer esta segunda parte, esta tercera parte de la cuarta sevillana, sevillana, cuatro, cinco y seis, cuatro canadero, un, dos, tres, cambio de brazo, un, dos, tres, cambio de brazo, un, dos, tres, cambio de brazo, y un, dos, tres, cambio de brazo, y en la vuelta, un, dos. Y volvemos a repetir esta tercera parte de la cuarta sevillana, un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, un, dos, cuatro canadero, un, dos, tres, un, dos, tres, cambio de brazo, un, dos, tres, cambio de brazo, y un, dos, tres, cambio de brazo, y en la vuelta, un, y en el giro, dos.